Espera que se ponga de cara que se ponga Ahora Marky disparale Dale Marky que estamos dos ahi A través de la pared Dispara a través de la pared Ah a través de la pared maravilla Claro Marky a tu izquierda A tu izquierda Tienes Cheever Con el Blitz o a Fuse Dale dale por la pared Por la pared por la pared Te apuntaron Marky Te apuntaron el tipo por la pared Dale 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 Oh my God Tomate Marquis por la pared No dale dale Un ataque aqui de pánico Hacemos un rato Oh Hiii Oh Hiii Oh Hiii No me voy a mover porque después de Jajo me mató otra vez. ¿Que no te vas a qué? Porque no me voy a mover porque después me mató otra vez.